hola familia cómo están esta es una cápsula más para canciones de los ministerios palabra de honor y de acuerdo al programa de lectura de la biblia en un año nos corresponde leer el proverbio 21 y yo solamente te voy a leer el versículo 23 para poder meditar esta palabra dice algo muy muy impresionante fíjate dice el que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustias muchas veces en el día verdad no tenemos noción de lo que estamos hablando de lo que sale por nuestra boca y también aquí hay otro proverbio que te dice que en la boca en la lengua está el poder de la vida y de la muerte esto quiere decir que tú con tu boca bendices o maldices y aquí te está diciendo el que guarda su boca y su lengua ese que guarda quiere decir que tiene conciencia de lo que está hablando de cuando se debe de abrir la boca y cuando no entonces es tan importante que nosotros cada día tengamos cuidado con lo que hablamos porque muchas veces por nuestra boca salen maldiciones y maldecir hablamos mal verdad y no nos damos cuenta con palabras como no tengo dinero si no puedo tengo miedo este que va a suceder si y no solamente es lo que sale por nuestra boca sino también lo que estamos pensando porque los pensamientos son palabras que no no salen por tu boca pero están aquí y también te estás alimentando de ellos así que este versículo te está diciendo que tú guardes tu boca y tu lengua para que para que tu alma sea guardada de muchas angustias porque cuando tú estás decretando no tengo dinero si dice la palabra de dios que en tu boca hay poder sí y al momento de tú estar diciendo no tengo dinero que crees que es lo que está sucediendo pues no vas a ver es el sustento no vas a ver ese dinero verdad sí porque es una palabra que tú estás decretando mal dicha y entonces tu alma se va a angustiar esto es lo que te estaba diciendo la palabra por lo tanto yo te invito a que la medites yo te invito a que te expongas a la palabra de dios para que sepamos cómo hablar correctamente día tras día declarar fe hablar fe hablar vida bendecir nuestra vida y de la vida de los que están a nuestro alrededor así que yo te invito familia que tú te expongas a la palabra de dios para que hablemos de acuerdo a nuestro padre celestial hablemos fe nos vemos hasta la siguiente cápsula para campeones bendiciones